La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca concluyó el procedimiento sancionador respecto a las 17 candidaturas trans y presentó un proyecto de resolución para cancelar los registros de manera definitiva, al haberse acreditado violaciones a principios constitucionales y al artículo 16 de los lineamientos de paridad de género. Esta resolución fue propuesta por la Comisión al Consejo General después de haberse desarrollado todas las etapas de procedimiento sancionador en el que se recibió y ratificó la denuncia, se recibió contestación de las personas denunciadas, se realizó la investigación correspondiente, así como la fase de alegatos. En la resolución se impone a los partidos políticos, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza la supresión de las prorrogativas realizadas a su gasto ordinario. El proyecto de resolución de la Comisión fue enviado al Consejo General del IEPCO, quien resolverá de manera definitiva sobre este caso. Informo para MVM Televisión, Deimos Sánchez.